¡Gol! 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 ¿Dónde estamos Ricardo? ¡Joder, no nos ve! ¡Gol! 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 ¿Es que da texto? Es que claro, es que... De hecho sí es parte de... Webisode 3 ¿Dónde estamos? ¡Gol! 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 ¡Infumación Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Infumación Natalia! ¡Infumación Natalia! ¡Infumación Natalia! ¡Infumación Natalia! ¡Adalina! ¡Infumación Natalia! ¡Infumación Natalia! ¡Infumación Natalia! Tío, si me estás robando, te voy a matar. Quíreme. Nuestro batera acosando a Natalia, nuestra pipa. Es el único caso en el que el miembro del grupo acosa a la grupi. No lo hubiese inmediato. Quíreme. Bueno, yo... Quíreme. ¡Mendito! Quíreme. 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 ¡Vamos a hacer! ¿Sabes a quién le gusta que se haya grabado? ¡Esto! ¡Graba esto! Bueno, venimos de la reunión para los grupos del World Fest Team World Fest Ya verás dentro de 20 años cuando seamos famosos ¿Qué pasa? ¿Ahora es nadador o qué? ¿Nadador? Tenemos las entradas, tocaras, que hay que vender Quíreme, quíreme, quíreme Quíreme Acabamos de hacer la prueba de sonido para el Resurrection ¿Para el Resurrection? No, para tocar en el Resurrection Porque esto es el Team World Fest Y estamos en el Camerino de la Independence Y este es Richard Estaba intentando robar ¿Ves? 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 ¿V? 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 V? ¿V? ¿V? ¿P? Ocho pavos, pavos. Es todo complicado. Bueno, pero vamos a tocar en el Resurrección con Barreligion. Y otro. Mail Colin. ¿Y tú qué? ¿Que tú no sales? No, pero así no. ¡Judia, que tiras de la cama! ¡Joder! ¡Joder, esto depende del que sales! ¡Hotia, de una polla como una olla! ¡Que mira que estoy aquí! ¡Of the pot! ¿Sabes? ¡Of the pot! ¡Una olla! Muchísimas gracias a todos por haber venido. ¡Es un chaval de Colombia! Slayer... Slayer... Slayer es Gayer. Yo lo debo ahí. Gayer. Gayer. Vamos a comprar... Te voy a llevar a una barra gay. ¿En serio? Y Richie se va a robar. ¿Y tú no te vas? Ah, no, yo voy a... Yo voy a ir al café con la guitarra ahora. Es lo que ha hecho. Te preocupa que Richie... Y ya... Es lo que ha hecho. Te va a matar... Un, dos, tres, porque uno, dos, tres... Así que... Te voy a dejarlo. Las botellas... ¿Dónde está el zoom? No, este es el volume. Espera... ¿Cómo se hace? ¿Dónde está el zoom? ¿Qué? Esto... Esto es terrible. Supongo que prefieres esto que sea Street Porn, ¿no? Así que... ¿Ha hecho Street Porn? No sé que tienes que ver con nada... Pues que eso, sabría que me guste, sé que me grabas. Demasiada... ¿Street Porn? ¿Porno de la calle? ¿Qué? ¿Street porn? El suelo que se te llama ¿Street porn? ¿Street porn? Tenemos camerino Mira, con espejos y todo, aunque no vayan las luces Y ahora vamos a un estanco a comprar, ¿qué vamos a comprar? ¿Tabaco? ¡Tabaco! Tengo que enviar un correo Esto mola un huevo Nuestro copio es de vera Está caliente De vera caliente para nosotros solos Monster Y así es como nos eliminaron del concurso Por pesado ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¿Y ahora vamos a conseguir una aclaración? ¡Pues tío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pues tío! ¡Pues tío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esperamos que le fuera el próximo Tío, ya está bien. ¡Luz verde! ¡Ya está bien! ¡Hala como mola! ¡Luz verde! ¡Eso es lo que iba a hacer el juego, me lo has quitado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Huele! 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 Esto es muy importante, aviso a todos, si nuestro grupo toca en el Resurrection Fest, me hago un tatuaje en la polla. Lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Si tocamos en el Resurrection Fest, me hago un tatuaje en la polla. En la polla. Ya está, todo dicho.